Me vine para la casa a escuchar Radio NAM Esperemos que Nacional se clasifique Hace una noche fría Está brisando Va a llover Minuto 44 Empato el Nacional Increíble, sonan voladores Faltan los penaltis Qué sufrimiento Listo Centurión Listo el cobrador del Atlético Nacional Listo Penuela Y en un instante, un segundo, ya empezaremos a cobrar Los hombres del Nacional Igualmente los del Deportivo Cali En la mitad de la cancha El vio orden está igual a dos rampavos Ahí se perdió los dos rampavos Va a pegarle Borland Últimas recomendaciones de Peñuela A los arqueros que le están diciendo No se adelanten Como para no tener que invalidar Esa es una buena recomendación Y lo tiene que hacer el árbitro para curarse en salud Porque en el momento que un arquero dé hacia adelante uno o dos pasos Perfectamente lo puede anular Además el asistente va a estar muy cerquita Tento cero Evita de problemas Lo dice Está cobrado Borland No está en el punto penal Creo que está por fuera un poquito Atención Para la historia Hay que grabar todo esto Para la posteridad Vivar Quiero broken Y en el... ¡Vivina! ¡Viva! ¡Vivina! ¡Viva! Paraguayo Centurión y el primer gol de Nacional. Va Gonzalo Martínez, el segundo en cobrar, el primero en Deportivo Cali. Un especialista en el partido de Patiño Nacional, el partido de Ferreitería, Patiño, Pesuti y Aguilaro, en el partido de Nacional. Va a comer Chalo Martínez. Grave todo esto. Para la posteridad, un especialista en Chalo Martínez. Va a cobrar con el Deportivo Cali. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pesuti. ¡Ganchindas! Eres grande, Pesuti. No hay campeón sin suerte. Chalo le mostró el cuerpo. Acomodó mal el cuerpo porque le dice se la voy a tirar al palo izquierdo ya ya llegó Pesuti va Carlos Rentería Carlos Rentería Carlos Rentería arranca la serie de manera positiva para Nacional 1-0 qué expectativas qué manera de decidirse el paso a semifinal y en el caballito Carlos Amairo atención el de Pagachí ¡Gol! 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 ¡El 9-0 ¡Arriba! ¡Gol! 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 ¡Gol Rentería a media altura velocidad de ubicación muy bien puesta la pelota sobre el palo izquierdo del arquero Centurión para encontrar el segundo gol en el cuadro Atlético Nacional gana por ahora la serie 2-0 y el que va es Diego Álvarez segundo penalti del deporteo Jalí un paisa de Santandería del Salado Diego Andrés ¡Gol! 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 Los médicos también se mueren este es un goleador tiene 8 en el torneo le pegó con la parte interna de su pie derecho le puso muy buena ubicación y velocidad al final terminó en el horizontal y el deportivo Jalí pierde la serie con el palo Atlético Nacional a cobrar Jalí 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 Aguilar arranca Jalí 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 Nacionales 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 del Fútbol Solomiano o si hace otros enalmas también estará en la final 3 por 0 como es la serie Jalí Aguilar que la pone en el palo derecho de Cuellar Jalí 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 y lo hace Patiño, se alzaba a la serie a Patiño a cobrar el cuarto penal del Atlético Nacional para el 4x1 en la clasificación en la semifinal del salón de la campaña Güellas desubicó Güellas, no te explico Viejo, lo que debería de ser su hermana lo que debería de ser hermana de campaña ¡Lleva el viejo! ¡Lleva el viejo! ¡Gon! 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 Nacional no se ha ganado el cariño de Pinchada ¡El viento por el viejo! ¡La tiró Pinchada! ¡Con muchísima experiencia! ¡Lo que tendría reservado el destino viejo! ¡Cortivo de Pinchada! ¡Pasamos! Los dioses están con nosotros estoy volviendo al fútbol estoy escuchando el fútbol y de pronto hacemos un programa de televisión de fútbol bueno está lloviendo 10-10 pasamos a... semifinales bueno Nacional 2011 preferido... 1 y bueno una finca escuchando a M como en los viejos tío la times Gracias por ver el video.